Que rollo juez, le voy a mandar un instruccional de Pocho 43 de edición especial, que me lo han estado pidiendo Está en un tono de C o M Y pues empieza más o menos así Este, este, van a poner esta pisada Y sin soltar este, van a cambiar Ok, son Si no me equivoco, creo que son 7 veces 1, 2, 3, 4, 6, 7 Ok, en si vamos Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Va a hacer lo mismo, después de los 7 aquí, va a hacer igual que como les dije ahorita Querían a, a mi amor a la tercera de, de, de si amor Ok Hacen como trino en estas En estas 3 Ok Hasta ahí te iba Ok, sin soltar este Desde ahí Ya no las sueltas Y ya viene Así tiene que ser una RS, ¿no? Digo, rápido Ok Y en un tono así de moda Se repite Se repite Pero va a hacer el tono así de moda Bueno, la pisada Pero le van a agregar este Es opcional eso, pues Para que se escuche un poco más parecida A la original Ok Ok Ese pedazo son dos veces igual Pero primero es Y después Es lo mismo Son las mismas Otra vez Y otra vez igual Pero ahí va a subir A tercera ya Y otra vez Y otra vez Fa sostenido Fa sostenido Y acá y así de moda Ok Si quieren la podemos tocar lento Ahí Ahí ¡Gracias! Ok Espero me estén entendiendo Simplemente la estoy repitiendo En velocidad un poco más lenta Porque a veces Que se la estoy explicando Un poquito Y no entienden Que figura es Por lo menos Ya se aprenden las pisadas A como se la estoy explicando Y así escuchándolas Un poco más despacito Y ya se dan cuenta Ah, es esta figura O va de esta forma Y pues espero le sirva A toda la gente Que me estuvo pidiendo Esa canción 843 En un tono de Cibemol Y pues hay cualquier cosita Déjenme en los comentarios